¡Vegadores! ¡Escojan un robot! ¡Y acabenlo! Inaceptable. Sin tesoides, contengan a los humanos. ¡Ya estoy harto de las máquinas! ¡Nada personal! ¡Tenemos que detener a Ultron! Sí. Ese robot demoníaco tiene mucho que responder. Mi chasis ahora está compuesto por adamantium puro vengador. Es irrompible. Incluso para tu martillo. Si no te molesta, lo vamos a intentar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Ustedes no son nada ante mí, los voy a destruir uno por uno Jamás me cansaré, jamás mostraré piedad Jamás me detendré hasta que todos y cada uno estén muertos No lo voy a permitir Ahora veo que tú, mi primera creación, eres un fracaso El fracaso no será tolerado No fracasé, cumplí mi objetivo Tu cabeza ya no está asegurada a tu cuerpo Inaceptable, reparaciones de... ¡Ultrán! Buen golpe Y además fue satisfactorio ¿Quién está haciendo su cuerpo? Ay, no puede ser El núcleo de Ultrón va a... ¿Ah? ¿Oh? ¡No! ¿No teynen eso? ¿Ấ? ¿No? Gracias por ver el video.